Apoyar a todos los vecinos que se suben a una bici, no únicamente competidores, sino a toda clase de vecino que se moviliza en bicicleta para hacer sus trámites, para ir a trabajar, es apoyarlo porque vemos que cada vez hay más bicicletas en Río Grande y no tenemos ninguna cartelera, tal es así que si vos mirás acá al costado no tenemos estacionamiento para bicicletas en la misma municipalidad de Río Grande, entonces estamos pidiendo que realmente se cumpla con la ley que se promulgó en el 2004, que es la 25.695, que dice que la bicicleta es un vehículo, entonces si es un vehículo tiene que cumplir las reglas de tránsito, no únicamente el ciclista sino también los vehículos, la gente que anda en vehículos tiene que respetar al ciclista, se dice que tiene que estar a una distancia de un metro y medio, no pasar y sacarlo del camino, sino que el ciclista tiene que respetar su mano derecha. Todo esto es una campaña para ayudar a todos los vecinos para podernos movilizar en las bicicletas tranquilamente, por supuesto que corremos riesgo como cualquier otro vehículo, pero la idea es mejorar esto a tiempo antes que suceda algún accidente grave o una muerte como suele suceder a lo largo del mundo. En Italia hace unos días murió uno de los ciclistas más importantes del mundo. A la municipalidad las hemos elegido porque vemos que no tenemos estacionamiento, que no podemos circular por las calles porque la gente no es consciente, no tiene la menor idea que el ciclista puede circular por la calle por su mano derecha y les moleste, nos tiran los vehículos encima, entonces no sé qué estamos esperando, una muerte en Río Grande, no sé qué esperamos. Entonces para eso estamos acá, pidiendo cartelera, cartelera cuando el paso es para el ciclista, porque vos fíjate, yo venía recién en bicicleta y pasaron varios autos acá por Belgrano y el cano y cuando yo fui a pasar no, o sea, a mí no, a mí se me tiró el vehículo encima, o sea, a los autos se los dejó pasar, a mí no, que me correspondía, era mi mano.